El mandatario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, envió mensajes de condolencia por el fallecimiento de Antonio del Conde. Desde Cuba agradecida lamentamos el deceso en México del legendario Antonio del Conde, a quien Fidel nombró cuate cuando se convirtió en colaborador fundamental de los futuros expedicionarios del Granma, el yate de su propiedad que entró navegando en nuestra historia. Así escribió el mandatario en la red social Twitter. El entrañable amigo de Fidel Raúl y el Che falleció en el municipio de Tecate de Baja California. Este viernes trascendió la noticia de tan lamentable pérdida.